¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien en sus casitas. El día de hoy les tengo un videíto que yo sé que a ustedes les encanta este tipo de videos cuando les muestro lo que hay en la Ipsy y lo que hay en la... ¡Mi batería murió! Entonces me tocó ir a cambiar por una batería nueva. A ver, ¿qué les estaba diciendo? Les estaba diciendo que... Sí, que tenía rato que no hacía uno de estos videítos. Mejor dicho, no hacía... Estaba lo que hay en mi Ipsy bag. Porque el mes pasado y el antepasado realmente sí les hice un video. Pero, ¿se acuerdan que yo les dije que en mi computadora se perdieron algunos archivos ya? Esos archivos. Uno de esos archivos era justamente el video en donde yo les abría la Ipsy de junio y julio. Aunque les cuento algo. No se perdieron de nada. La verdad no me gustaron ninguna de las dos Ipsy. Yo me acuerdo que en ese video salí hasta como media, así como enojona. Como que... ¡Todo está mal! ¡Todo! Y ya estuve a punto de cancelar la Ipsy. Pero le di una oportunidad más. Y no me arrepiento porque luego vi los productos... Un sneak peek de lo que podía venir en la Ipsy bag. Y la verdad me gustó. Estoy rogando... A ver, no quiero adelantarme, pero estoy rogando que tenga un producto en particular. Listo. No sé si comenzar por la Boxy o por la Ipsy. A ver, vamos a hacer el pito pito con dorito. Pito pito con dorito. ¿Dónde va tu amorcito? A ver, a ver, a ver. Tengo una ferita. Ok, vamos con la Boxy primerito. La primera cosita que vemos en la Boxy Charm es un set de pestañas postizas de la marca House of Lashes. La verdad... Ay, ¿saben qué? Déjenme acomodarme bien, que siento como que estoy torcida. A ver, entonces... La verdad es que siempre he querido probar una de las pestañas de esta marca de aquí. Porque hablan muy bien de esta marca, pero como que las pestañas son medias cariñositas. Déjenme ver el precio de esta chiquita. Ah, no, no es tan cariñosa. Cuestan de 9 a 12 dólares cada una. No, es cariñosa porque normalmente yo compro una de 9 dólares, pero vienen 4. Aquí nada más viene una y vienen 12 dólares. Pero bueno, esta de aquí es en el modelo Temptress. Sí, en ese modelo. La verdad es que se ven súper dramáticas. Prontito me la han de haber puesta. Ok, la siguiente cosita que veo es un labial, si no me equivoco, de la marca Smashbox. Parece que es como un rojizo. Entonces... Uuuh, ok, el empaque está bonito. Déjenme ver si son de esos empaques que se... No. Y o sea, que eran esos empaques que tú los cierras y como que hay un imán. Pero no, no es así. Ok, este es el color. Como un naranja. Ok, el color no me gusta. Yo no sé como que mucho usar estos colores. Si les doy sincera, no. Entonces como que el color... Mmm... Mmm... Hubiera preferido, no sé, un... Un nude o un fucsia. Ahí sí me había quedado como que... ¡Ah! La siguiente cosita, no sé por qué ha venido así. Miren. Ha venido toda como abierta, como esparramada. Hmm. De una marca llamada Bang Beauty. Y ellos me han mandado un eyeliner, un alineador de ojos, pero es en gel de la marca. Y es color chocolate. Ok. No es para arreglarse las cejitas, sino para hacerse delineado. Esto de aquí. Voy a agarrar un poquito de este gel y voy a ver qué tal. No sé, no está tan pigmentado. No es un café así, súper pigmentado, es un café bien bajito. Ah... Ok, nunca antes había escuchado esta marca. Déjenme ver cuánto cuesta esto de aquí. Esto cuesta 22 dólares. Es como raro. Déjenme ver cuánto cuesta el labial de Smashbox. Cuesta 21 dólares ese labial. Entonces, ahí está muy bien, ah. Estamos bien. Vamos con la siguiente cosita. Esto de aquí, la verdad, es como que no me llama mucho la atención. O sea, no es como que... Ustedes saben, como que me atrapó, no. Es como... Esto de aquí parece que sí me va a gustar. Como que tengo ese presentimiento. Es de la marca Areci. Es un tratamiento esencial. Realmente es un aceitito que tiene almendras dulces y es para las cutículas. Entonces, todo lo que sea para uñas, para cuidarme las uñas, las cutículas, bienvenido. O sea, yo adoro todos los productos de uñas. Entonces, así viene. Parece un esmalte. Pero esto aquí es aceite. Aceite de... Déjenme ver cómo se siente. Es aceite de almendras dulces. A mí me encanta el aceite de almendras dulces para aplicármelo en el cabello. Cuando hago mis mascarillas, me deja el cabello súper brilloso y suave, hidratadito. Entonces, puede ser que este también me guste. No tiene olor a este aceite. Entonces, sí. Vamos a ver. Este aquí estoy segura que me va a gustar. La siguiente cosita. Uy, esto de aquí sí me llama la atención harto. Esto lo voy a usar el día de hoy. Uy, esta de aquí es una mascarilla, pero para los ojos. Y bien, supuestamente tiene oro. Wow. De la marca Wonder Party. No, no es la marca Wonder Party. No, es... No. No. Ok. Esta es de la marca Wonder Beauty. Y estas chiquitas cuestan 13 dólares. Si no me equivoco, estas de aquí yo las he visto en Jess Style. No sé si son estas o unas parecidas, pero yo las he visto y las quería. Entonces, las tengo ahorita. Hoy ya las voy a probar y yo les voy a dejar por aquí en una notita si me gustaron o no. Ok. Esta es la paleta de Laura Lee. Ella es una YouTuber. Laura Lee Los Ángeles. Ella lanzó su marca. Sé que hay muchas controversias ahora mismo con Laura Lee por algunos tweets que ella hace unos años atrás publicó. Y que eran, evidentemente, tintas racistas. Entonces, ahora mismo hay una controversia alrededor de ellas y mucha gente que fans de ella están así furiosos. Pero bueno, dejando eso a un lado y solamente enfocándome en la marca en sí. La verdad es que cuando ya he lanzado las paletas, la verdad a mí me han llamado la atención. Han sido como que... La primera fue como que... No, no, no llamaba mi atención. O sea, visualmente no, no, nada. La segunda tampoco. Y esta de aquí tampoco me llamó la atención. Y bueno, la lanzaron aquí en la BoxyCharm. Vamos a ver qué tal. Pero la verdad es que no me llama mucho la atención. Estos son los colores. Los típicos colores que tú usas para darle un pop de color a tu maquillaje neutro. Voy a hacer... Voy a probar cada uno de ellos. Uno, dos, tres. Ok. El que más me ha llamado la atención, este de aquí, que es como un limón. No se ve... No se ve de buena calidad. Se ve medio... Medio parchoso. Este de aquí se ve bonito. El de aquí. Claro, ok. Dejame ver qué tal se ve. Este de aquí es bastante parchoso. Uf. Les quiero hacer un acercamiento para que ustedes vean mejor. Miren. Se ven como parchositos. No se, pero bueno. Este de aquí igual tendría que probarlo porque... No hay que dejarse guiar solamente por un suel. Pero la verdad es que... No se. Como que está medio raro. Medio rara esta fórmula. Este es el siguiente color. Este sí está bonito. Voy a ir con el dedito de acá. Agarrar. Oh, esta está bella. Es como un rosado con mucho, mucho glitter. Este sí está muy bonito y está interesante. Los otros es como que... Este sí está bastante interesante porque tiene esas escarchitas. Y el último es este colorcito de acá. Vamos a ver qué tal. Uy, Dios. Miren cómo... Uf. No. Ok, este es el... Uf. ¿Sí ven eso? Ok. Esta paleta de aquí... No me convence, la verdad. Ok. La... Boxy Charm de este mes... No ha traído tantas buenas cosas. Por ejemplo, la única cosa buena que veo es... Las pestañitas costizas... Estas cositas de aquí son las dos únicas cosas que siento que le voy a dar uso. Pero ahí vino con un labial que no es un color que a mí me gusta. Vino con un delineador de ojos café que tampoco... Una que no uso café en los ojos para delinearme. Y si los uso, me gusta que sean bien pigmentados. Este no es pigmentado. Y... Una paleta que... No me convence. Sorry. Lo siento, pero... Esa es la verdad. No puedo mentir. Ah, bueno. Esta cosita de aquí sí está interesante. Esto de aquí. Esto para las cutículas. Sería... Ya, les harían estas tres cosas como que se salvan. Estos son como tres cosas que se salvan. Y tres cosas que... No sé. No sé. Este mes como que... Bueno. Vámonos con la Ipsy Bag. Que por lo general... Es la que siempre me defrauda. Pero sí. Han lanzado... El labial que yo... Espero que hayan lanzado. Va a ser un amado. Ok. Ok. La bolsa... ¿Qué les pasa a las cajas de suscripción últimamente? Esta bolsa aquí está bien fea. Ellos normalmente lanzan bolsitas bien bonitas. Puede ser que las cosas que vienen adentro no me gusten. Pero siempre la bolsita es como que... Y las tengo yo como para... O sea, de neceser. Ah. La primera cosa que veo es... ¡YES! ¡Chum, chum, chum! ¡Chum, chum, chum, chum! ¡Ando! Ok, no me importa lo que haya venido acá adentro. No me interesa. Estaba esperando este labial de aquí. De la marca... Júrate. Este de aquí es en el... Creo que es el color más popular de la marca. Ajá. Es Bombshell. Y... ¡Uh! Ok. El empaque es muy bonito. Me gusta el empaque. Vamos a ver el color. Quiero ver cómo huele. ¿Huele? No les sabría decir a qué mismo huele como... El olor. ¡Oh, Dios! El color está bonito. ¡Ay, mamita! Este color sí es bonito. ¡Uh, yuyuy! ¡Color lindo! ¡Yes! 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 Quiero, ¿saben qué? Quiero hacer un video probando un labial de Huda Beauty, un labial de Kat Von D, un labial de Ofra, un labial de Tarte y un labial de Tricy y un labial de Etude House para que ustedes vean cómo se ven las fórmulas de cada uno. Por ejemplo, em... Yo tengo ya como que mi orden de... De los labiales, las fórmulas, ya tengo como que mi orden favorito en cuanto a fórmulas. Y va a ser interesante agregar a la lista este chiquito aquí para que ustedes lo vean en qué posición yo lo voy a dejar. Entonces, esperen ese video próximamente. Entonces, esta aquí estoy... Ya, esto hizo mi cajita. Ok, las hice producto de aquí. Eh... La marca... No lo sé... ¿Cuál marca es? La marca se llama Fórmula 1006. Supuestamente esta es una mascarilla con... Esta de aquí dice que supuestamente va a remover el exceso de aceite, va a limpiar los poros, eliminar marquitas. Sí, y que va a exfoliar la piel. Que supuestamente la jojoba ayuda a exfoliar la piel. Entonces, vamos a ver qué tal me va con esto de aquí. Vamos con la siguiente cosita. De la marca Bank Beauty. Ok, como se pusieron de acuerdo, miren, ¿ves? Boxy Bank Beauty y también la Ipsy Bank Beauty. Nunca había escuchado a la marca. En mi vida nunca he escuchado a esta marca. Entonces, no sé qué es esto. Ah, es una sombra. Dice que es una eyeshadow. Ok, no me esperaba esto. Ha sido un cuarteto. Ah, esta es una marca hecha en China. ¿Saben qué? Vamos a probar las sombritas. Una. No. No gusta. Ok, esta de aquí está bonita. Esta de aquí está muy, muy bonita. Tres. No me gusta. Cuatro. No me gusta. Ok. No me gusta esta paletita de aquí. Ok. Esto de aquí que les voy a mostrar. Esto sí es bien bueno, ok. Esto es de la marca Belif. ¿Se acuerdan que yo les mostré en el haul de K-Beauty pasado? Yo les mostré que me mandaron un set de puros productos de esta marca. Es buenísimo, en serio. Y bueno, mandaron una crema. Esta de aquí viene 10 ml. Viene poquito. Y sí, una crema básicamente para humectar tu piel. Ok. Y la última cosa. ¡Wow! ¡Wow! ¡Yay! De la marca Pixi by Petra. Incluyeron un blush llamado Beach Rose. La verdad, a mí me encanta esta marca. ¿Se acuerdan que yo antes tenía el... ¿Cómo se llama esa cosa? Un spray para poner encima el maquillaje. Y hacía como que el maquillaje se viera bien hidratadito. Bien así como que... Bueno, me lo acabé todo. Y no lo he vuelto a comprar porque tengo algunos aquí conmigo. Entonces no quiero gastar más plata. Para que no se me acaben los demás, no pienso comprar otra vez ese de ahí. Pero es muy bueno. Entonces, bueno. Mandaron un rubor. ¡Ay! Huele bien feo. ¡Por qué olí! No tuve que haber olido. Bueno, este es el colorcito. La verdad, un color bien chévere. Dice que se llama Beach Rose. El color se ve como un rosa quemado. Uy, está bien interesante este color. Ok. Este color en rubor yo no tengo. Miren, así me gusta cuando me mandan un producto, un color que yo no tengo en mi colección. Entonces es como que... Realmente están aportando. Sí, a mi colección. Entonces... Esto sí me gusta. ¿Para qué? Que la Ipsy Bag ganó este mes. La Ipsy Bag cuesta menos. Entonces va a traer productos de menor calidad. O no va a traer tantos productos completos. Sino que más van a traer mostradores. En los últimos meses fue fatal la selección de productos que mandaron en Ipsy. Fatal. Mandaban puros mostradores. Y nada que ver. Pero este mes me he sorprendido porque incluyeron Hura Beauty. Nunca hubiera creído que Hura estuviera colaborando con la Ipsy. Esto aquí es icónico. Entonces sería esto y este rubor de aquí hicieron mi Ipsy. El resto no me importa. El resto, la verdad, es que... Por ejemplo, este producto de aquí, estas sombritas de aquí... Ah, bueno, este de aquí sí es bueno. O sea, serían como que tres productos que realmente son bien buenos. Y de ahí, este de aquí no puedo decirles nada aún porque no sé de qué, de qué, de qué, cómo irá. Pero esas que hicieron, les puedo decir que no me gustó la sombrita. Entonces son como que... Siéndoles sincera, estuvo mucho mejor este mes Ipsy Bag. No puedo creer que dije eso. Ok, espero que este video les haya encantado, les haya parecido entretenido. Por aquí les dejo estos videitos recomendados. Mi canal de vlogs por acá. Y mis redes sociales por acá. Y nos vemos en el siguiente videito. Pasen bonito. Chao.